Ay, espesa. Ay, este como que es menor de edad, si es chiquito. Ay, señor Fabio, ay, señor Fabio, mire cómo me tiembla la patica, mire. Claro, si tú es tan delgada que yo no sé cómo caminas. No, señor Fabio, que hasta aquí ya llegó el hombre de mi vida. Ay, la luz de mi corazón y de mis ojos. Juan Carlos, luces. Cámara, acción, lo digo yo. Porque aquí quien graba, quien manda, soy yo. Vos no tenés por qué decir luces, cámara, acción, para grabar todo un talo Juan Carlos X. X. Cuando yo le hice luces, hola, ¿cómo está? ¿Te refieres a mí? Claro, luces. Luces, luces, porque luces como un perrito pequiné. Mira, alzá la voz, porque la verdad es que no te oigo. Mira, mira, un momento, yo lo que pasa es que usted no se baña y no se lava bien los oídos. Y no se meta con él, porque él es bello. Él es muy bello, muy bien, pues. Tú bello. Agarrá tu bello, jaláctelo, afeitátelo, despiláctelo, hacer lo que te dé la gana con tu bello. Y no te metas con él, señor. Caballero, un placer para usted. ¿Cómo está? Fabio, el mejor director del mundo. Estoy aquí para grabar su videoclip, porque para eso ha venido acá, ¿verdad? Y bueno, claro. No me vayas a pedir rebaja, porque no, no, yo no trabajo con Muertos de Hambre. Le voy a presentar a tres menas que le van a dar las luces en el camino para que usted llegue a la fama. Ahí están Penélope, Devora y Paloma. Las chicas que te van a llevar, te van a dar luces, pibis. ¿Quién los pillos no son feas? ¿Cómo que son feas? Parareales algo para que ellas bailen. Vamos a ver si te bailo feas. Vamos a ver, señor. Ahí, Penélope. Eh, 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 yo no me voy de mi tierra. Eh, 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 qué linda es mi Venezuela. Ahí, Penélope. Qué linda, amas tu tierra, vale la pena. Ahora te vas a dar el canquete. ¡Porque! ¡PALOMA! ¡Un aplauso para Paloma, por favor! Eh, 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 qué linda es mi Venezuela. Eso, qué belleza. Eh, qué linda es Venezuela. Eh, eh, qué linda es mi Venezuela. Argentina. ¡Uuuuh! ¡Estále, estále! ¡Aguien te pasa! Estaba bailando ahí, garabato. Matando cucaracha. ¡Saca el gusto y la claqueta! ¡Vamos a grabar el videoclip! ¿Me gustó? De Austria. ¿Por qué no pones el video de la... ¡Vaya bailando como los canguros! ¡Sí! ¡Ay, es verdad! ¡Ay, es que él es tan lindo! ¡Oliver! Videoclip de Juan Carlos Luces, letra y música de Juan Carlos Luces y la canción se llama Mi Tierra Luces. Cámara, acción. ¡Vamos! Si pensamos bien en lo que hacemos Yo creo que no hay arrepentimiento de nada Que todos pongan su granito nomás Que así formamos una montaña de amor No aguanto, ¿eh? ¿Cómo que es para esto? Pese con la niña o conmigo ¿Cómo que es para esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Unas niñas... Cuando uno canta, las chicas están atrás, hacen bailas, ¡Pero no las quieras adelante! ¡No las quieras adelante sin vergüenza! Paloma tiene que ir atrás, así. ¿Dónde quiere usted? ¿Apaloma, adelante o atrás? No, 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 señor. ¡Ese puto nervioso! ¡Chuchi! ¡Para que no se ponga nervioso el hombre! ¡La claqueta! Ellos son así. Sí. No sé, estresé mucho, ¿ya? ¡La claqueta! Videoclip de Juan Carlos Luces. La canción se llama Mi Tierra. Ya yo dije que era letra y música de él. Allá, allá, allá. Ajá. ¿Qué me va a hacer? El recurso de amparo te lo voy a poner por la... Cinco, acción. ¡Ay, no! Si pensamos bien en lo que hacemos, yo creo que no hay arrepentimiento de nada. Que todos pongan su gran y no, no más. Que si formamos una montaña de amor. ¡No, no, 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 no! Yo no aguanto más, yo no aguanto más. ¿Qué es eso? ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Ah, esto es insoportable. No, a mí no me gusta. Han desafinado... ¡No, no, esperate! Estoy hablando de teos. ¡Ah, de mí! Esas son las que no te soportan. Las nenas están desorientadas por tu culpa. Tú no estás viendo, no sabes ni bailar. ¡Claro! 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 ¡No te vas a ver con ni bailar! ¡Claro! ¡Loco! Yo no sé por qué la canción se llama Mi Tierra. Porque este es más térmico que el E.T. motorizado. Y aproveché de cantarle a Mi Tierra. Porque lo que es de mi novio, también es mío. Y mi novio tiene una tierrita ya en el interior. Vamos a tener que desayunar tu viajecito, ¿viste? Sí, pero no sirven. ¿Cómo que no sirven? No sirven. Nosotros estamos hablando con Fabio, el mejor director del mundo. Por favor, aquí, quien está quedando. Ven acá. ¿Cómo un pirata? ¿Sos vos, pibes? Tienes que... No, no, yo... ¡Dale, pero que no hagas como el maute que se fue ahorita y no sé cómo en su tierra! ¿Viste? No, mentira. Yo no, yo me quedo aquí. ¿Cómo que te quedas aquí? Aquí no te vas a quedar. Yo no quiero grabar con vos. Ya que yo no quiero grabar con vos. Me voy a ver lo que vas a hacer. Me voy. ¿Sabes cómo es la cosa? Él me va a hacer a mí ver estrellitas. Lucecita, espérame. ¡Sí! ¡Oy! ¡Anda! ¡Oy! 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 Viene un recurso de amparo y te quita hasta la casa! ¡Dale! Ustedes saben cómo es este negocio, nena. Hay unos que nacen con estrellas y otros que nacen estrellados. Unos que creen que nacen con estrellas, con luces. Y otros que nacen sin luces. ¡Qué bonada, pibes! ¡Mira esta belleza! ¡Ahí viene bien! ¡Ahí viene bien! ¡Ahí viene bien! ¡Ay no!